Erika Vélez y Vito Arauz en una relación Se está sosteniendo a través de las redes sociales la especulación de que el actor y la actriz Erika Vélez están sosteniendo un romance no se afirma como tal que fuese una relación pero de igual forma decir desde acá que si lo es, ellos no me cuadran ellos como que no me compaginan pero esa es mi percepción y lo importante es que si lo son que sean felices ellos que importa lo que yo pueda decir o opinar lo importante es que ellos sean felices y que ellos compaginen y que ellos congenien de manera idónea es decir que para mí Erika Vélez es una mujer encantadora una mujer bellísima sumamente exuberante de una belleza riquísima para mí siempre se me ha hecho uno de los rotos más hermosos del Ecuador siempre halagos y flores hacia ella pero también cabe destacar que para mí el señor Víctor nunca se me ha hecho una figura que destaque por atributos sino más bien por ser un gran profesional de la comedia y por ser una persona de la cual le da vida a diversos personajes que generalmente de una u otra manera nos causan gracia tremendo comediante para mí uno de los mejores sino por decir que es el mejor pero he visto muchos comentarios en Instagram como que a partir de esa especulación de gente que comenta cosas como ay Víctor Arau se me hace muy bonito Víctor Arau esto Víctor Arau lo otro yo las mujeres no quiero decir eso pero a veces las mujeres son el mismísimo de abajo porque mientras el hombre está soltero nadie le hace caso desde que lo agarran desde que lo enganchan desde que lo amarran de una vez como que a las mujeres le nace un interés por ese hombre cuando estaba soltero nada de nada y yo quedo como seco porque no era una persona no es que estoy diciendo que es horrible jamás no piensen eso pero no era un personaje el cual levantara pasiones entonces a raíz de la especulación de que está con Erika Vélez veo muchas mujeres como que de la noche a la mañana le ha nacido como que ese interés esa pasión ese gusto y dije yo wey o sea que raro eso es lo único que quería comentar porque yo leo comentarios yo me enunto lo de la opinión de la gente aunque a veces la mayoría del tiempo mi opinión va a contraria a la mayoría yo no soy borrego